Vamos a cargar el comprobante o mostrar cómo lo cargamos, que es el del punto 1. Lo eliminamos y lo cargo nuevamente. Hacemos clic derecho nuevo y seleccionamos el proveedor de mercaderías. La condición es contado y el monto va a ser un neto grabado de 2.400 para el concepto de mercaderías. Automáticamente es glosa, ahí va, acepto. Confirmo y acepto y me quedo detrás. Cargado el comprobante. El siguiente punto, en el que no habíamos quedado, vamos a cargar también la compra de mercadería. En condición contado y por un importe grabado de 12.300. Aplica IVA y una percepción de ingresos brutos. 111.65. No, perdón, esa es la base imponible. Perfecto, ahí tenemos cargado el comprobante. En condición contado, lo que vamos a ver al estar en condición contado es que me generan imputaciones. Bueno, si confirmo, me va a afectar automáticamente la cuenta caja. Así que al ser condición contado, quiere decir que la operación está concluida en el momento. Digamos que se pagó y salió el dinero de caja. En caso de que se haya hecho un depósito, como dije ahí en la guía, lo que se hace es cambiar la cuenta por alguna de las cuentas de banco, por ejemplo, desde cual salió el dinero. Ahí cambiamos la cuenta. Aceptamos, tenemos el segundo comprobante cargado. Me confirman si siguen escuchando, si siguen viendo la aplicación. Perfecto, de cualquier manera vamos a seguir con el curso. Todo esto está grabado, después vamos a cortar las partecitas donde quizás se desconectó por unos minutos, pero vamos a proceder con la guía. Perfecto. Bien, punto 3 de la guía práctica número 4, nos dice que cargamos una factura por el pago de alquileres por un importe neto de 6.500 en condición cuenta corriente. El proveedor de alquileres sería el proveedor a seleccionar en este caso. El concepto ya debería traerlo asociado, que es alquiler de inmuebles, y por un grabado de 6.500, como muestra la guía, en el cual aplico una alícuota, por lo que veo acá, diferencial del 27%. Y en condición cuenta corriente. Perfecto. Vamos a ponerle un numerito. Confirmamos y aceptamos. Tenemos cargado entonces el punto 3, en el cual luego al finalizar la práctica vamos a hacer el pago correspondiente de este comprobante, ya que está cargado en condición cuenta corriente. Siguiente punto, podemos sacar una factura por un gasto de publicidad por un importe neto de 1.200 en condición cuenta corriente. Dejamos la ventanita abierta en este caso, como están viendo ahora. Seleccionamos el proveedor de publicidad. Condición cuenta corriente. Buscamos el concepto. Bueno, es un concepto que vamos a tener que asociar, evidentemente no está aquí. Bien, es un concepto que vamos a crear entonces y asociarlo a este proveedor. Salimos de la ventanita. Vamos a entrar a archivos, compras, conceptos de compra, administrador de conceptos. Y vamos a crear uno llamado publicidad. Si es de clase normal, así me aplica IVA. Donde vamos a seleccionar una cuenta contable. Que puede que la tengamos o puede que tengamos que crearla. Bueno, no tenemos la cuenta. Vamos a seleccionar eso. Ahora les voy a mostrar cómo crear la cuenta. Les voy a tildar a proveedores asociados. Así lo asocio al proveedor de publicidad. Desde la misma ventana. Proveedor de publicidad. Ahí está creado el concepto y asociado al proveedor. Lo que me estaría faltando es crear la cuenta. Que es lo que vamos a hacer a continuación. Dentro del módulo contabilidad. Archivos. Plan de cuentas. Yo tengo las diferentes cuentas contables. Voy a crear una nueva. Voy a mostrar cuál es la forma más fácil de crear una cuenta. Y esto lo voy a crear en gastos. Gastos de comercialización. En este grupo. Entonces la forma más fácil y correcta de crear una cuenta nueva. Es posicionarte sobre el grupo donde correspondería cargarla. Y directamente hacer. Se haría este el grupo. Clic derecho. Nuevo sobre el mismo. Ya la ordena en el grupo correcto. Con su código jerárquico correcto. Y código de cuenta correcto. Es lo más fácil para no tener que estar buscando qué código ponerle a una cuenta nueva. En la descripción le vamos a poner. Publicidad. Y le vamos a tirar imputable. Para poder utilizarla en las imputaciones. En compras en este caso. Bien. Bien. Ya tenemos nuestra cuenta creada. Y voy a ir nuevamente al módulo subdiarios. Vamos a buscar el concepto que creé recién. Y seleccionar la cuenta correspondiente. Ahí nos aparece la cuenta de publicidad. La seleccionamos. Aceptamos. Y tenemos nuestro concepto con su cuenta correspondiente asociada. Y asociado al proveedor de publicidad. Cierro esta ventanita. Y vamos a volver a cargar el comprobante. Proveedor de publicidad. Tipo de comprobante. Vamos a cambiar la fecha de alguna. Si no queda la misma para todos. La condición era... Cuenta corriente. Y el neto grabado de 1200. Vamos a cargar el concepto. Ya me trae el concepto asociado. Cargamos el neto grabado. Aceptamos. En este punto. Como verán que le asociamos una cuenta nueva. Si voy a imputaciones. Y confirmo. Me va a afectar la cuenta asociada al concepto que creamos recién. Entonces queda el asiento. Trevedores. La cuenta de IVA. Y la del concepto seleccionado. Aceptamos el movimiento. Ya nos queda la ventana como para cargar el siguiente. Que nos está diciendo que cargamos una factura por reparación de una máquina. Y tiene un importe neto grabado de 8000. Lo que vamos a hacer acá es seleccionar. Proveedor de maquinaria en este caso. Reparación de máquina. Bueno. Proveedor de maquinarias. Condición cuenta corriente. Y seleccionamos el concepto. Que por defecto ya lo tengo asociado. En este caso. Por un neto grabado. De 8000. Bien. Aquí lo que me dice la vía. Es que puedo cargarlo en condición cuenta corriente. O cargar un cheque correspondiente. Voy a fijar si el punto es este. Bueno. Este punto es que después lo que vamos a hacer. Con este punto y el anterior. Realizar los pagos. Y los movimientos que estamos cargando en cuenta corriente ahora. Posterior a esto. Vamos a cargar los pagos correspondientes. Si en este caso. Este me dice que cargo un cheque. Voy a hacer un cheque tercero. Pero bueno. Cuando carguemos todos los comprobantes. Después hacemos los pagos. De cada uno de ellos. Confirmo. Acepto. Y vemos que atraban quedando todos los comprobantes. Los primeros dos están al contado. Los que siguen. Están cargados en condición cuenta corriente. Siguiente punto. Me está diciendo que cargue una factura por un gasto de librería. Tiene un importe neto grabado de 540. Y el proveedor es monotributista. Perfecto. Condición contado. Bien. Vamos a ver si tengo el proveedor monotributista. Responsable inscrito. Aquí a la derecha. En la columna IVA. Vamos a ver qué tipo de condición tiene cada proveedor. Yo lo que estoy buscando es un responsable monotributo. Que es este proveedor de librería. Automáticamente es el monotributista. El tipo de comprobante que él me emite es una C. No me van a aparecer ni las A ni las B. Cargamos el número. Ponemos una fecha. Condición. Me está indicando que es contado efectivo. Y el gasto de librería es por un valor de 540. Si yo hago clic derecho nuevo. Ya tengo asociado un concepto. Y este concepto es de clase exento. Como verán no es normal como los que cargamos anteriormente. Ya que no desglosa IVA. Es un concepto que no aplica IVA. En este caso al utilizar un concepto exento. Lo que me va a permitir cargar. O donde me va a permitir cargar el valor. Es en el campo exento. Entonces acá vamos a cargar los 540. Y aceptamos. Cada vez que cargan un concepto exento. Ustedes van a ver que el valor tiene que estar debajo de la columna exento. Como estamos viendo acá. No debería quedar debajo de la columna grabado. En algunos casos para que no tengan errores. Al exportar a los aplicativos AFIP. En este caso el movimiento es muy simple. Son 540 en condición contada. De un monotributista. Una factura C. Confirmamos. Aceptamos. Bien. Siguiente punto que es el 8. Nos está pidiendo que carguemos una factura por el pago de un seguro. Debería tener el proveedor de seguros. La condición acá es contado de cheques. Tengo los datos para cargar. Que los vamos a cargar a continuación. Puedo utilizar este tipo de comprobante. Donde vamos a cargar como número. El número de la póliza. 598. 6964. Eso lo van a ver detallado. En este punto. La condición de esto. Es contado. Eso lo habíamos corregido. Está bien. Es contado. Efectivo. Bien. Contado de cheques. Contado de cheques. Vamos a cargar en la condición contado. Y vamos a crear los diferentes conceptos. En este caso vamos a usar un concepto. Con alícuota de IVA. O sea. Que tiene un valor grabado. Que es el primer punto. Que son 1193.58. Es este. 1193.58. Automáticamente nos aplica un IVA del 21%. Por un total de 250.65. Que automáticamente es lo que está en el siguiente detalle. Cargamos ese ítem primero. Después nos está diciendo que tenemos una percepción. De 35.81. Cargamos la percepción. En este caso la percepción es de IVA. Y por un importe de 35.81. Voy a poner una base imponible. Y voy a poner una base imponible. Luego nos está pidiendo que carguemos un no grabado. No, perdón. Un impuesto a las tasas. Estos son valores generalmente no grabados. Los podemos cargar todos en un concepto. Sellos provinciales. Y nos tiene que dar un total de 1616. Generalmente estos comprobantes tienen una prima. Así que acá lo estamos poniendo entre paréntesis. Entonces lo que podemos hacer es agrupar estos en un solo concepto. Que es lo que vamos a intentar hacer ahora. Así que lo que vamos a hacer es sumar estos dos. Que me da 40.59. Vamos a cargarlo. Seguro de 100 no grabado. Vamos a cargar 40.59. A esto mismo igual le vamos a poder sumar 2.95 con 37. Ahí lo voy a hacer en mi calculadora. Ese total me va a dar 135 con 96. Vamos a cargarlo. Cargamos aquí. Tenemos la percepción. Los dos conceptos. Los que llevan igual a los que no. Condición contado. Y el total 1616. Al ser contado también me permite. Dice contado cheques. Me permite. Me habilita. Al cargarlo en la condición contado. Si yo cargo condición cuenta corriente. No me aparece habilitado la opción de la solapita fondos. Si cargo contado en este caso sí. Lo que me dice es que cargo un cheque. Por este monto. Por 1616. Y bueno acá tengo varios cheques que han cargado en alguna de las prácticas anteriores. Por lo que veo. Que puedo utilizar para este pago que puedo utilizar para este pago. Un cheque de tercero. Y cheque propio. Es el que voy a cargar ahora. Tengo un banco X que ustedes tengan. Con fecha de hoy. Vamos a ponerle la fecha que tenía ese movimiento. Número de cheque. Lo vamos a inventar. Y vamos a ponerle un importe de 1616. A la orden de seguros. Ese detalle lo manejan ustedes. Acepto. Tengo cargado el cheque por este importe. Los conceptos están por ese importe. Si confirmo. En la imputación automáticamente me va a afectar la cuenta banco. El cheque que yo utilicé para pagar. En este caso el cheque propio. Y acepto. Tenemos cargado el punto 8. De la póliza de seguro. Siguiente punto. Vamos a cargar una factura de combustible. En este caso deberíamos tener. El proveedor. Lo que vamos a chequear. Si tenemos el concepto. Vamos a tener que crear el concepto combustibles entonces. Antes de cargar el comprobante. Vamos a administrar de conceptos. Vamos a crear un concepto llamado combustibles. De clase normal. Porque esta va a ser la parte que lleva IVA. En el cual voy a seleccionar una cuenta. Vamos a ver si tenemos la cuenta combustible. Perfecto. Ya está cargada en el plan de cuentas. La seleccionamos. Solo proveedores asociados. Aceptamos. Aceptamos. Y con ese concepto seleccionado. Vamos a. La opción proveedores as. Que quede. Siempre asociado al proveedor de combustible. Que tengamos. Tengo que crear también. Hay un ítem. Tique de combustible. Que me pide también un valor no grabado. En este caso lo que vamos a hacer es. Ya cargar en esta ventana. Combustible no grabado. Este concepto en este caso es. Solo no grabado. Y voy a utilizar la misma cuenta combustible. Solo proveedores asociados. Y. Ya lo. Dejamos definido. Para este proveedor. Bueno. Vamos a proceder a la carga. Esto es un valor grabado o no grabado. Y tiene creo una percepción. De ingresos brutos. Lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar entonces. El proveedor de combustible. El tipo de comprobante. Si puede ser factura. Puede ser. Tique facturada. Ponemos un número. La condición de este movimiento es contado. Contado efectivo. Cargamos entonces el ítem. Que tenemos asociado. Vamos a cargar la parte grabada. Que es de 545 con 41. Un IVA de 114 con 54. Perfecto. Que es lo que me está dando la guía. Un IVA de 114 con 54. Muy bien. Cargamos ítem. Y después voy a cargar. El no grabado. Que es 160 con 09. De cualquier manera para este. Esto lo estamos cargando así para esta práctica número 4. Hay un instructivo de 3 minutos. Un tutorial de 3 minutos en YouTube. Que muestra paso a paso y detalladamente. Con un comprobante de ejemplo. Ese tipo de comprobante. Para que lo puedan ver en YouTube. Poniendo. Indicando al buscador de videos que aterra el software. Tique de combustible. Les muestra como crearlo. Entonces acá ya tenemos el valor grabado. Tenemos el valor no grabado. Y nos estaría faltando la percepción de ingresos brutos. De 35 con 28. Tenemos aquí abajo. Nos va a mostrar que tenemos un grabado. Tenemos un IVA. Tenemos un no grabado. Y tenemos una percepción de 35 con 28. Si. Esta operación es contado efectivo. Así que confirmo. Acepto. Y está finalizada la operación. En este mismo instante. El siguiente punto. Que es el número 10. Nos queda cargar una factura de base. En condición contado. Seleccionamos el proveedor. Seleccionamos el comprobante. Ponemos una fecha. Correspondiente a la factura. Cargamos el numerito. Condición ya la dejamos contada. Por defecto. Y seleccionamos. El concepto que ya viene asociado. Es un concepto de clase normal. Donde me va a aplicar IVA. A un valor. Que en la guía me dice que es de. 306 con 96. Automáticamente me aplica. IVA al 27. Dándome como resultado. Total de IVA. 82 con 88. Una percepción de ingresos brutos de 15 con 34. Y nos aparece en los detalles que son otros impuestos y no grabados. Son valores que no aplican IVA. Que puede ser algún tipo de impuesto administrativo. De sellos. Un valor que no. Que en este caso tendríamos que usar en un concepto que vamos a usar ahora. Que por defecto debería estar asociado. Que es el mismo. Básicamente. Pero de clase exento o no grabado. Acá vamos a ponerle ese valor. Esa suma. Que es 31 con 88. Y tenemos un concepto. Grabado. Un concepto. Con alícuota de IVA al 27. Un concepto sin que aplique IVA. Y una percepción de ingresos brutos. Condición contado. Confirmamos. Y aceptamos. Siguiente punto. Número 11. Muy similar. Si en este caso hay un paso de este punto que dice débito automático. Vamos a volver a ese comprobante. Para abrirlo nuevamente le puedo hacer clic derecho en modificar. O le hago directamente doble clic. Al hacerle doble clic va a abrir. Las imputaciones por defecto va a mostrar la cuenta caja. Si esto fue. Un tipo de débito. O alguna tarjeta. O algún banco en particular. Hago lo mismo que en un ejemplo anterior. Modifico. Y selecciono la cuenta. Por ejemplo. Banco. O a ver si tengo el 1. Llame tarjeta. Tarjeta 1. Por ejemplo. Y lo definimos de esa manera. Este cartel me está diciendo que hubo una modificación. Que es la que yo acabo de hacer. Si la confirmo. La confirmé. Y seguimos con el siguiente punto que es el número 11. Que es una factura de luz. Seleccionamos el proveedor de luz en este caso. La condición es la misma que la anterior. Es contado. Debito automático. Así que sería básicamente el mismo ejemplo. Vamos a cargar entonces para luz, agua, teléfono, internet. Hay un concepto genérico acá. Que me permite usarlo. Tanto para los comprobantes de luz. De gas, de agua. De teléfono, internet. O algún otro tipo de servicio. En este caso nos está diciendo que cargamos un grabado de 1.818,90. Cual me va a desglosar IVA de 4.91,10. Una percepción de ingresos brutos es la de 97,49. Y una percepción de IVA de 54,57. Bien, acá hay un concepto, vamos a ver si está asociado. Que es un alcanzado de 4.47,97. Sí, lo cargaron como tipo exento. 4.47,97. Perfecto. Entonces ahí tenemos el total de comprobante. Con ese detalle la condición es contado. En este caso, si yo quiero hacer como les dije en plan anterior, cambiaré la cuenta. Lo puedo hacer por una cuenta banco o una cuenta tarjeta que tenga mi plan de cuentas. Siguiente punto. La carga de un ticket de peaje, que también es un tutorial que está de 2 o 3 minutos en YouTube. Que te muestra con un ejemplo de un ticket real. Al igual que el de combustible, de cómo cargarlo. En este caso, es un peaje por 60 pesos en condición contado efectivo. Lo que hacemos aquí es tomar esos 60, dividirlo 1,21. Bueno, para saber cuál es el total del... Vamos a buscar en mi máquina la calculadora. 60 dividido 1,21 me da 49,586. Y si es 49,59 podríamos indicarle acá. 49,59. La alícuota creo que... A ver si está bien. La alícuota 60, 59. General. La alícuota de general al 21. Estoy con el mismo proveedor de luz. Vamos a cambiarlo. Este es un proveedor de peaje. Donde voy a seleccionar entonces nuevamente el concepto de peaje y traslado. Y yo había dicho que el total del comprobante que es 60, según la vía. Divide 1,21. Eso me da 49,59. Y... Y la alícuota es general. Perfecto. 60. Como total del movimiento. Condición contado. Confirmo. Acepto. Bien. Siguiente punto. Es el punto 13. Me está diciendo que tengo una factura de tipo E de un responsable inscripto por un total de 980. Esto es un comprobante de tipo E que emite un inscripto a otro inscripto. Esto se da en un ejemplo muy común que serían quizás en los restaurantes que emiten al cliente, por más que sea inscripto, le emite una factura de tipo E. Entonces vamos a cargar un comprobante de tipo E de un inscripto a un inscripto. Por defecto, vamos a ver si nos aparece. Me parece que no. Podemos usar el... Vamos a comprar... Vamos a usar... A ver si tengo un proveedor para esto. Alquileres, combustibles, factura B. Vamos a usar este, factura B. Bien. Por defecto, como verán, por más que tenga el proveedor, no sé, que es el restaurante en este caso, el comprobante que no aparece por defecto es factura A. Si esto es porque el sistema está configurado para que un responsable inscripto a otro responsable inscripto le emite un tipo de comprobante A, no un B. En este caso, lo que vamos a hacer es a chequear los comprobantes, a ver si lo tenemos. Si no, lo vamos a tener que crear. Eso lo hacemos desde archivos, compras, documentos comprobantes. Tenemos los comprobantes habituales. No tenemos el de tipo B. Sí, vamos a proceder a crearlo entonces. Vamos a crear un comprobante de tipo factura. La abreviatura va a ser igual al de la factura A. Y le vamos a poner factura B. Y le ponemos como para tener un detalle comprobante así. Voy a crear factura B. En este caso, el perfil que vamos a usar es inscriptor resto de contribuyentes. Me va a afectar tanto a los inscriptos como a los inscriptos. Y vamos a ponerle... Vamos a ver qué pasa ahí, si lo podemos cargar. Seleccionamos nuevamente el proveedor factura B. Este proveedor es de tipo inscripto. Perfecto. Mi cliente del estudio también. Quizás tenga que salir de la ventana. Vamos a comprobante a ver si me faltó algún detalle. Factura B. R. Inscriptor resto de contribuyentes. Importes grabados. Y yo voy a inscriptor resto de contribuyentes. Puede emitir un inscriptor y puede recibir un inscriptor. Acá está el tema. Ese es un perfil que hay que cambiar generalmente para estos casos. Esto ya queda definido. Pero lo que indique acá es que el que emite si es un inscriptor puede recibir también un inscriptor que no estaba. Vamos a ver si quedó bien. Factura B. Cargamos entonces el comprobante. Proveedor. Factura B tipo comprobante. La nueva que es factura B. R. Tipo E. La condición que no está pidiendo acá es contado efectivo. La vamos a dejar y vamos a indicarle un número. 20. Condición contado. Y cargamos entonces otros servicios de clase normal. En este caso por un total de 980. Yo les saqué que sea el importe final. Vamos a ponerle algún valor como que llegue a ese dato. Yo lo que puse en el comprobante es que no cargaba el importe total. Yo les voy a mostrar ya que estamos para este ejemplo. Yo cargo el grabado y desglosa IVA. También tengo la forma. Ahora les voy a mostrar cómo indicarlo en el comprobante. De cómo cargar el importe final y que desglose IVA al revés. Yo cargo el final y ya me desglosa el IVA y me carga el grabado solo. A diferencia de los movimientos anteriores que cargamos el grabado y aplicado a IVA. Entonces ahora lo que voy a hacer es volver a cargarlo. Pero. Inverso como lo cargué anteriormente en todos los ejemplos anteriores. Si en este caso me permite cargar. El importe final que es 980. Si automáticamente. Me aplica grabado el 980. No me está aplicando IVA. Acá me va a fijar si le puse al concepto que aplica IVA. A estos varios. Yo sé este concepto que estaba acá pero. Parece que voy a tener que crear uno. Vamos a crear uno rápido. Administrador de conceptos. No tengo el de facturas de acá. Lo creamos. Clase normal. Son los proveedores asociados. No cuenta. No sé si tengo este proveedor. Vamos a ponerle gastos por servicios. Gastos varios. Proveedores asociados. Proveedor factura B. Acepto. Vamos a cargar nuevamente la compra. Proveedor de factura B. Tipo de comprobante. El comprobante nuevo. El concepto ya está bien asociado. Claro. Es por el que no se tomó medio. Está perfecto. Está bien el que no aplique IVA. Acepto. Por eso le emite una B. El comprobante ya está cargado. La condición es contado. No hay que hacer ningún movimiento más. Esto se paga en el momento. Lo único que queramos es el numerito. Condición contado. Le ponemos una fecha X. Y el asiento va a ser caja. Y gastos varios. El siguiente punto nos pide que cargamos una nota de crédito. Por un importe neto de 500. Un grabado de 500. Contado. Vamos a. No me indica acá que proveedor vamos a usar. Vamos a usar cualquier proveedor. Y vamos a usar mercaderías. En este caso vamos a usar una nota de crédito A. Condición cuenta corriente. O un neto de 500. Un grabado de 500 pesos. Vamos a usar el mismo concepto. Ponemos 500. Este es un comprobante que siempre va a hacer el tipo resta o descuento. Cualquier monto que ustedes pongan aquí en positivo automáticamente el total va a ser negativo. Condición cuenta corriente. Está bien. No. Condición contado me dice acá. Bueno. Está bien. Esa es condición contado. Es el punto. Porque después tenemos una nota de crédito de 200. Este es el punto 14. Condición contado. Confirmo. Acepto. Acepto. Punto 15. Me dice que cargo una nota de crédito por 200. Condición cuenta corriente. Se le imputa el gasto de publicidad del punto 2. Perfecto. Eso lo vamos a hacer después cuando realicemos el pago. Entonces vamos a cargar por publicidad una nota de crédito por 200 pesos. A ver si tengo algún valor, algún concepto no grabado. Que me deja porque esto no te da crédito por 200. Es condición cuenta corriente. Se le imputa el gasto de publicidad del punto 2. Eso lo vamos a ver ahora cuando hagamos los pagos. Entonces condición en la cuenta corriente. Está bien. Grabado 200 pesos. El proveedor es el de publicidad. Y el comprobante es nota de crédito. Así que tenemos un total de menos 242. Confirmamos. Aceptamos. Vamos a ver entonces el punto 16. Que nos dice cómo cargar la compra de un bien de uso. Por un importe neto de 125.000. Y servicios de instalación por un monto neto de 9.500. Y una retención de ganancias por 500. Perfecto. Vamos a... Proceder en la carga. Esto es máquina. Vamos a ver primero si tenemos cargado el bien de uso. Acá tenemos un concepto que podemos utilizar, que es el bien de uso. Bien. Vamos a ver si está asociado al proveedor. Vamos a asociarlo al proveedor de maquinaria. Vamos a utilizar este. Lo que vamos a hacer acá es seleccionar el proveedor de maquinaria, al cual le asocié el bien de uso recién. Condición cuenta corriente. Me parece que hay que asociarle otro que se llame servicio de instalación. Vamos a asociarle otro concepto más porque me está pidiendo la guía que solamente... No que solamente le cargue el bien de uso, sino que le cargue otro concepto que es el servicio de instalación por 9.500. Vamos a ver si tengo algún concepto que se llama servicios, reparaciones y mantenimiento de máquinas. Vamos a usar ese. Vamos a seleccionar a proveedor de maquinaria. Ya está. Bien de uso, proveedor de maquinaria. Bien. Está en teoría, está asociado. Bien. Condición cuenta corriente. Seleccionamos primero, vamos a cargar el bien de uso por 125.000. Por 125.000. Perfecto. Acá tenemos automáticamente, ya va bien el bien de uso. Ya lo trae desde la carga del concepto. Y nos aparece un botón con tres puntitos donde nos permite cargar el bien. También, por ejemplo, máquinas. Vamos a poner el mismo. Ustedes van a tener detalle de qué cargarle aquí. El valor de la compra van a ser los 125.000, van los 9.500, que esos serían 125.000 más 9.500, que me da el punto 15. Serían 134.500, que va a ser el valor del bien de uso. Y de útil le vamos a poner 5. Y estos casilleros los vamos a tildar para que afecten a los demás módulos. Así como el de ganancias, bienes personales, activo y fijo, si ese ya queda definido y afecta a estos módulos. Y acepto. Grabo el valor de este bien de uso. Y ahora voy a grabar el valor de reparación y mantenimiento que me dice el punto de instalación. Bueno, en realidad que me dice el punto 15, que es de 9.500. Perfecto. Y tengo una retención de ganancias por 500 pesos. Bueno, este comprobante ya lo cargamos así, a donde ya cargue el bien de uso y el valor de la servicio de instalación por 9.500. Condición cuenta corriente. Confirmamos. Aceptamos. Y para este mismo proveedor, lo que voy a cargar es el certificado de retención. Para cargar, bueno, la retención de ganancias que ya por defecto la tengo. Vamos a poner el número de certificado que corresponda. La base imponible. Le vamos a poner 134.500, que es el valor del bien de uso y del servicio de instalación. Y el importe de la retención es de 500. Importe de la retención de ganancias es de 500. Perfecto. Bien. Tenemos que cargar la retención entonces. Condición cuenta corriente también. Confirmamos. Aceptamos. Ahora vamos a ver cómo imputar, cómo cargar el pago, incluyendo la retención esa. Bien de uso. Bien, ya está cargado el bien de uso. Lo que vamos a hacer ahora, ya están cargados todos los comprobantes que nos dice la guía. Lo que vamos a hacer ahora es el pago de los mismos. Vamos a empezar por este que hicimos recién, que es el bien de uso, que creo que es el más complejo. Así que lo que hacemos a continuación es ir a cuentas a pagar, que está aquí debajo, a la opción pagos. Seleccionamos en este caso el proveedor de maquinaria, es que es donde cargué estos detalles de recién. Hago clic derecho nuevo. Y aquí ya voy a poder seleccionar los débitos y los créditos correspondientes. Los débitos me van a conocer los comprobantes. En este caso tengo dos. Uno de los primeros puntos y el de recién, que es el bien de uso. Vamos a comenzar por ese. Donde lo que vamos a hacer es seleccionar en crédito lo que sería la retención. También fue previamente cargada en condición cuenta corriente. Así que tenemos la factura que cargamos, la retención que fue la del punto 16. Acá lo que me dice es que cargue es tres cheques. Vamos a ver si me da el total que me dice acá. Tres cheques de 26.000. Vamos a tratar de desglosarlo en diferentes medios de pago. En teoría lo que vamos a hacer con esto. 26.800. 100.400. Bueno, de alguna manera vamos a lograr que esto nos dé. Vamos a cargar entonces tres cheques. Número de cheque. Vamos a ponerle. Bien. Este cheque es a 30 días. Si a 30 días le dejamos la misma fecha, en realidad. Después vamos a cargar para el resto otra fecha ahí. Cargamos uno de ellos. Cargamos el siguiente. Y cargamos el siguiente. Y cargamos el siguiente. También me dice que el resto es en efectivo. Bien. Vamos a ver qué diferencia tenemos. Saldo 69.290. Vamos a cargar eso. 69.290. Apagar. Apagar. Si. Saldo 62.290. Perfecto. Vamos a seleccionarlo acá. Y tenemos otros que serían efectivos. 62.290. La cuenta discaja. Descripción. Vamos a ponerle. Detalle. Entonces tengo la retención. El comprobante. Y en fondo tengo una parte en cheque propio. Decide que ando un saldo. El total de comprobante es 149.690. Crédito 500. 159.690. Si. Le puse valores. Vamos a aumentarle los cheques. 1500. 2500. Y 2000. Le puedo poner. Vamos a 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 poner. importación contable a afectar caja bancos de proveedores y lo que hicimos recién fue cargar el pago del punto 16 con tres cheques y una parte en efectivo lo que hay que pagar también de los puntos anteriores el punto 3 si mal no recuerdo que es la factura por el pago de alquiler es un importe neto de 6.500 en condición cuenta corriente es un pago simple pero tenemos que seleccionar el pago de el proveedor de alquileres primero que aparece ahí por defecto no va a aparecer bueno este es el único comprobante que tenemos cargado de él lo aceptamos confirmamos ya la imputación contable afecta la cuenta proveedores caja y acepto siguiente pago creo que está al final de la guía el 5 el punto 5 que nos decía que nos decía una factura por gasto de publicidad un importe neto de 1.200 condición cuenta corriente también es un pago simple publicidad siempre en débitos hago clic derecho nuevo y selecciono todos los comprobantes que estén cargados en condición cuenta corriente aparecen aquí acepto confirmo y acepto el punto 5 que cargamos recién este tiene una nota ahora que lo vamos a eliminar este tiene si mal no recuerdo una nota de crédito de 200 esto esto es 1.200 pero hemos cargado parece acá una nota de crédito por 200 en condición cuenta corriente que se le imputa el gasto de publicidad en el punto 2 entonces lo que hacemos en ese punto es cargar para el gasto de publicidad la factura en condición cuentas corriente pero en créditos le imputo la nota de crédito cargada también por 200 pesos en neto grabado débitos créditos confirmo acepto siguiente punto el 6 el pago del 6 es una factura por reparación de una máquina por un importe neto de 8.000 en condición cargada en condición cuenta corriente cheque lo que vamos a hacer ahora es maquinar reparación de máquinas vamos a seleccionar el proveedor de maquinarias seleccionamos el único comprobante que nos queda pendiente y lo voy a cancelar con un cheque del total de 10.160 hay un detalle acá que por ahí no está en la guía que por ahí está bueno si quieren cancelar algo que no es el total del comprobante en el caso de que yo tengo un cheque de 10.000 lo que puedo hacer es en aplicar indicar 10.000 donde automáticamente me va a quedar un saldo de 160 y yo voy a poder cargar por fondos el cheque propio de tercero que tenga por 10.000 entonces canceló solamente 10.000 del comprobante de 10.160 quedándome como un saldo 160 que se puede pagar posteriormente a este movimiento confirmo acepto si yo en otro momento vengo y hago clic derecho nuevo quiero cancelar lo que me queda me va a quedar como resto 160 el cual yo puedo seleccionar y cancelarlo de la misma manera confirmo acepto y ya no me queda nada pendiente por pagar vamos a ver si quedó algún otro punto 16 ya está hecho 3.5.16 lo que vimos acá entonces fue la carga de estos comprobantes de compras en diferentes condiciones condiciones contados cuentas corrientes vimos que las cuentas corrientes se pueden realizar después luego el pago con diferentes tipos de medios de pago puede ser usando una cuenta de banco usando cheques depósitos tarjetas y vimos como cargar por ejemplo el bien de uso y que tildes indicarle como para verse reflejado en los diferentes módulos ahora voy a ver si tienen algunas consultas en el chat que dejaron de cualquier manera si no pudieron verlo correctamente esto lo vamos a subir está grabado y está disponible para que lo puedan ver cuando necesiten en el chat no 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 no